Y nos referimos a un hecho de inseguridad, con resultado trágico. La imagen es la de un mecánico que fue baleado, terminó muerto luego de este hecho en el que participaron. ¿Cuántos delincuentes, Nahuel? Sí, lo que se presume es, lamentablemente, Ariel Charrote, es la víctima de 35 años, fue a evitar o estaba persiguiendo gente que había robado una moto a un vecino. Lamentablemente, terminó de la peor manera. Leo Godoy está en el lugar. Leo, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, y todo es conmoción aquí en Ituzaingosur, donde este hombre de 35 años estaba en su taller mecánico. Ve el momento en que se roban una moto, una chilera de un kiosco. Dos delincuentes que salen y se llevan la moto, aquí sobre la avenida Beltrán. Pasados esos minutos donde se ve la moto y donde sale el kiosquero, espero que después vamos a ver un material que tenemos donde se ve esa imagen. El kiosquero trata de detenerlos, pero los ve que se van y los deja. Ariel no tomó la misma decisión junto con Joaquín, su amigo, y decidió salir en búsqueda de estos delincuentes. Los corrieron alrededor de tres o cuatro cuadras hasta llegar a esta esquina, ¿sí? Esta esquina que es Bertole y Caguazú. Aquí en esta esquina, mira, a ver, un minuto antes los delincuentes venían corriendo por esta cuadra. Sí. Y aquí a mitad de cuadra un vecino sale y les trata de gritar, ¿qué están haciendo? Y en ese momento se dan vuelta y ya muestran la actitud que tenían estos delincuentes. Porque lo miran y le disparan. Se corre y de milagro no le pegan un tiro. Pero siguen en su escapada por esta zona, llegan hasta aquí a la esquina, doblan los delincuentes, ¿sí? Ariel ya venía junto con su amigo detrás en la moto. Y todo esto era oscuro porque eran las nueve de la noche. Hasta que vas a ver, Eduardo, que acá está este árbol, que es muy importante, el tronco que ocupa la mitad de la vereda. Y detrás del árbol está este montículo, ¿sí? De ramas de lo que fue la poda de estos árboles. Aquí en medio de la noche es donde los delincuentes deciden esconderse. Ariel dobla en la esquina con la moto y cuando los ve escondidos los trata de detener. Les cruza la moto aquí en este lugar y los delincuentes deciden ahí en ese momento dispararle directamente en el rostro. La bala da en la cabeza, él termina cayendo en este lugar. Su amigo también cae, los delincuentes lo miran y le dicen, andate porque a vos también te vamos a pegar un tiro en la cabeza. Joaquín sale corriendo unos metros, le disparan. Allí la bala le rosa y termina quedándole, fíjate, porque le pegan el reloj y le termina quedando en la manga, ¿sí? La bala saca el plomo cuando llega a su casa, se saca la remera, encuentra el plomo que le había rozado la espalda. Él siente una quemazón, pero ya vuelve y su amigo ya, ya sí, aquí en el piso. Los delincuentes se habían llevado esta moto Corben con la que la habían decidido salir a correrlos. Sí, los delincuentes se la roban finalmente, pero Ariel queda aquí tendido. Un hombre de 35 años, cuatro hijos, trabajaba en el taller de moto. De hecho, la moto con la que sale a correrlos es una moto que habían dejado para arreglar en el taller. Sí, finalmente termina muriendo aquí, casi en el lugar, porque el tiro es letal, pero muere ya camino al hospital. Leo, ¿qué se sabe, Leo, del chico que iba abriendo camino con la ambulancia en la moto? Y es atropezado también, me dijeron que está internado, ¿se sabe algo más? Mira, se sabe que por lo menos no está grave, sino que bueno, obviamente los golpes de lo que fue esa decisión, porque aquí nueve de la noche empieza a haber toda esa movida, lo levantan rápidamente cuando llega la ambulancia y lo que decide este chico es ir adelante para poder abrir camino. La desesperación era tal, bueno, que se produce este accidente. Pero lo tremendo es que estos delincuentes... Ayer contábamos la historia, Eduardo Donau, de Aníbal, este hombre que los motochorros se bajan cuando estaba sacando el auto y van y le disparan en la cabeza. Hoy, este hombre todavía sigue peleando por su vida. Hoy tenemos que contar la historia de Ariel, este mecánico, 35 años, cuatro hijos, al que directamente le apuntaron y le pegaron un tiro en la cabeza que lo termina matando. Dicen que en cuestiones de inseguridad naturalizar los hechos es lo peor que uno puede hacer. Pero en el nivel de brutalidad, el desprecio por la vida de estos delincuentes, lo que acaba de contar Leo, es asombroso. Es decir, no había proporcionalidad porque esta persona que sale a buscarlo no podía enfrentar a estos delincuentes. Digo, pero así todo el desprecio por la vida hizo que le apuntaran a la cabeza y lo mataran. Es de un nivel de violencia pocas veces visto, ¿no? Sí, realmente, Eduardo. El nivel de violencia y el desprecio por la vida, porque directamente apuntan a un lugar donde si te pegan te matan. No hay forma de evitar... Por eso, la conducta es asesina. No es que quisieron asustar a la víctima ni nada por el estilo. Y esto lo estamos viendo cada vez de manera más frecuente. Exactamente. Venimos contando historias que vienen subiendo en el nivel de violencia. Ayer, esto, algunas veces vemos que les disparan. Ayer contamos la historia de una mujer que se baja del auto, el delincuente va, le pega un tiro en la zona abdominal. Una señora grande. Contamos la historia de Aníbal. Y hoy contamos ya directamente, claro, un muerto. Ya lo contamos a Ariel como la víctima fatal de este robo. No sé si ustedes, si podemos ver el material, tal vez, si lo pudimos compartir. Se ve el momento donde los delincuentes roban la moto, se van, el quiosquero logra apuntarles con un arma, pero los deja. Y Ariel, que hoy nos contaba Joaquín, su amigo, que por qué reaccionaron de este modo. ¿Por qué saben por qué? Porque estamos podridos, porque estamos cansados de que nos roben, porque estamos cansados de ver que vienen, te sacan las cosas. De hecho, tenía un taller de moto, Ariel le dice, bueno, hoy vinieron por esa moto, mañana vienen por una de las mías del taller. Entonces, cansados de esa situación, con la sangre caliente, sin tener ese minuto, tal vez para poder decidir no salir. Bueno, sale, pero nunca dice, pensamos que estaban armados. Pensamos que se iba a llevar la moto, nunca pensamos que estuvimos armados. Y se lo encontraron a estos delincuentes así de frente. Bien, ahora, esto no te lo va a decir el vecino, con cámara abierta, pero sí seguramente tendrás relatos en off, Leo, de lo que te cuentan los habitantes de esa zona y de otras zonas a las que te ha tocado ir a cubrir alguna noticia de esta naturaleza. Hay cada vez más gente armada que desea armarse por esta bronca de la que hacías referencia, ¿no? Exactamente, Eduardo. De hecho, en esa imagen que les decía, el quiosquero sale armado. Claro. Es decir, y se ve la imagen cuando avanza algunos pasos y apunta con un arma, es decir, ya, es un comerciante que ha decidido tener un arma. Y ante la situación, bueno, él cuando vio que escapaban, ya los dejó ir, pero podría haberse desatado de otra situación. Y de hecho, muchos de los vecinos ya no saben qué hacer. En muchos de los lugares donde nosotros vamos hablan de esta situación, de juntarse, cada vez se juntan más los vecinos. Y acá recorres el barrio y te digo que es como muchas veces contamos en estas zonas. Alambres, mirá, allí enfrente, el alambre para poder entrar a la casa, cámaras de seguridad, pinche doble reja, bueno, alarma vecinal, cámaras de seguridad, todo el combo que ya conocemos de elementos, pero que, bueno, ahora, obviamente, en este sistema empiezan a recurrir a esto que vos decías, a las armas también.